Estaba acabando de grabar unas guitarras y me acabo de dar cuenta de que hace un año Boris Johnson, el primer ministro británico, anunció lo que fue nuestra primera cuarentena. Hey chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, exactamente hoy hace un año empezamos aquí en Londres nuestra primera cuarentena y en el vídeo de hoy les quiero explicar qué tanto han cambiado las cosas. Así que chicos, vámonos para el centro. Ahora mismo estoy en Oxford Circus que es uno de los lugares más visitados por los turistas aquí en Londres y hoy está completamente vacío porque todos los comercios están cerrados. Ya que ayer, Boris Johnson, el primer ministro, dijo que cerraran todos los comercios y obligó a una cuarentena que durará tres semanas. Lo que al principio iban a ser solo tres semanas de cuarentena, al final se convirtieron en casi tres meses. Durante ese tiempo se cerró absolutamente todo, se cerraron tiendas, centros comerciales, colegios, universidades, absolutamente todo. Solo podías salir de la casa si ibas a comprar comida, si eras un trabajador esencial como un policía o un médico o también podías salir de casa una vez al día para hacer ejercicio. Días previos a nuestro primer confinamiento la gente se volvió completamente loca a la hora de comprar. Habían estanterías vacías y la gente se llegaba a pelear por un simple rollo de papel. Son las siete y media de la mañana y todo está vacío. Miren guys, toda esta sección de cereales está casi vacía. Todo está vacío guys, todo está vacío. Y por supuesto no hay papel higiénico, solo queda papel de cocina, de esas que raspa el culito. Creo que esto se convirtió en la nueva moneda durante la cuarentena. Estamos en Oxford Circus y hoy en día muchas tiendas siguen cerradas. Surrender it all, let you take control. Slow down. I know you're not far away from me. You're so close now. Slow down. Gracias a Dios a día de hoy 24 de marzo de 2021 todo parece que está mejorando. El primer ministro británico anunció que es muy posible que esta pandemia termine a finales de verano ya que cada día más y más gente se está vacunando en contra del virus. A mediados de junio del año pasado todo parecía mejorar ya que anunciaron la primera vacuna contra el virus. La gente dejó de preocuparse tanto y poco a poco empezaron a abrir las tiendas y los restaurantes. Y la verdad que tuvimos un verano bastante normal. O eso creíamos nosotros. Creo que fui una de las pocas personas que pudo celebrar su cumpleaños el año pasado. Ya que por la cuarentena el año pasado no te podías juntar con nadie. Varios amigos se graduaron y no pudieron celebrarlo. Tengo un amigo que se casó y apenas pude invitar a 15 personas a su boda. Y muchos de mis amigos celebraron sus cumpleaños solo o con sus familiares. Pero sin amigos. Pero lo bueno es que yo sí pude celebrar mi cumpleaños y el de mi mamá. Y para celebrar nuestros cumpleaños lo que hicimos fue irnos a una pequeña ciudad que se llamaba Playmoth. Se me acaba de caer la cámara y no creo que está rota. ¡Suscríbete al canal! Hoy en día pocas tiendas y restaurantes están abiertas en el barrio chino. Pero como les he dicho antes todo parece estar mejorando. A partir de abril se van a empezar a abrir las tiendas de ropa y también algunos restaurantes. Y ya para mayo se abrirán las tiendas de ocio, los cines, las piscinas y los gimnasios. Y luego ya para finales de junio se estima que todo vuelva a la normalidad. En septiembre del año pasado muchas personas volvieron a sus trabajos, colegios y universidades. Pero lamentablemente no se dieron cuenta de que la primera variante del virus ya se estaba exparciendo. Y no se dieron cuenta hasta que fue muy tarde. Y es por eso que a principios de noviembre anunciaron lo que fue la segunda cuarentena que iba a durar hasta diciembre. Después por navidad suavizaron las restricciones. Y eso la verdad creo que fue un horror porque a partir de ahí los casos aumentaron muchísimo. Los casos por contagio aumentaron tanto que a principios de enero de este año tuvieron que anunciar nuestra tercera y última cuarentena. Estamos en esta última cuarentena debido a una segunda y tercera variante del virus, pero también es culpa de nuestra irresponsabilidad. He estado en tres confinamientos. Ya son más que mis relaciones amorosas. Pero bueno, poco a poco estamos volviendo a la normalidad. Hoy en día muchos colegios y algunas universidades ya están abiertas, aunque con algunas restricciones. Pero la verdad si vemos los datos parece que todo está mejorando. Durante todo este año han habido más de 4 millones de casos confirmados aquí en el Reino Unido. De los cuales más de 125.000 personas han perdido la vida. La verdad hay tristeza en mí porque muchas de estas muertes se podrían haber evitado si tan solo hubiésemos usado una simple mascarilla. O si tan solo hubiésemos mantenido la distancia los unos de los otros. O si tan solo hubiésemos hecho caso a las restricciones que nos puso el gobierno. Pero bueno, no todo es malo. Más de 2 millones de personas se han recuperado. Además a día de hoy más de 28 millones de personas han recibido una dosis de la vacuna. Mientras que más de 2 millones y medio de personas ya se han vacunado completamente. Y cada día miles y miles de personas se siguen vacunando. Lo que significa que muy probablemente esta pandemia esté por terminar. Posiblemente para verano, aunque lo dudo mucho. Pero si probablemente para finales de este año. Y bueno chicos, esto fue el video de esta semana. Si te gustó por favor dale like, comparte este video con tus amigos y no te olvides de suscribirte si aún no lo has hecho. También puedes seguir Instagram como Darío Díaz. Ahí subo fotos, videos y cosas detrás de cámara que no vas a poder ver en este canal. Y si me quieres conocer un poco más, te invito a ver alguno de mis vlogs. Y sin nada más que decir, me despido. Me llamo Darío. Gracias por ver este video. Y nos vemos no la próxima semana, pero espero que sea muy pronto. Chao.